Nunca. ¿Por qué, diputado? Sencillamente porque no le conviene a todo lo nicaragüero. Se harían cosas lamentables. Primeramente, nosotros tenemos una fuerte relación como mercado, como Estados Unidos y con Centroamérica. Al estar señalado Irán de una manera muy regular, creo que cualquier legislador de sentido común piensa en su país, piensa en el bienestar de la gente pública. Contra. ¿Por qué? Creemos, y hablo como partido, que es un consenso que hay entre el presidente y yo, que es contraproducente en este momento, especialmente, votar a favor de un país que tiene cero, de terrorismo y de estar en confrontación permanente, no solo con Estados Unidos, sino con otros países. De tal manera que esa, digamos, situación hace difícil una relación que se puede establecer como positiva entre un país que tiene ese tipo de confrontaciones.